La verdad es que todos saben que le tengo respeto y cariño al gobernador Morales, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Pero si le tuviera que dar un consejo, le diría que tome el tema con la seriedad del caso, que no tenga miedo ni vergüenza en pedir ayuda al gobierno nacional. ¿Por qué no lo está haciendo? Sé que, no, se le ofreció el planteo que por ahora no necesitaba. La situación amerita que lo ayudemos desde Nación y le pediría que lo tome no como una cápita diminutio, sino simplemente como una situación de emergencia. El gobierno nacional ha trabajado articulado con el gobierno de la ciudad, ha trabajado articulado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con un montón de gobiernos provinciales. Es muy importante porque veo que es un tema en el que por ahí no se está prestando la atención que merece.